Amor Pa' que sepas amor Escúchalo mi amor Aprovecha mi amor Soy un hombre maduro Y te digo con orgullo De que tengo vigor Vigor, mucho vigor Para ser el derroche De las cuna y mil noches Que me brinde una flor Y no, como tú crees Que soy un viejo verde Que no he de responderte Porque tú tienes veinte Pero te advierto Estás equivocada Y no me haces parada Allá tú te lo pierdes Descubrirías los tabúes prohibidos Y los encantos que esconde el amor Despertaría tu apetito dormido Con esta vianda Con esta vianda Que te ofrezco yo Que te ofrezco yo Ven, reclínate en mi almohada Que tus ansias reclaman A un depredador A un depredador A un depredador Y yo seré Un viento huracanado Caballo desbocado Volcán en erupción Y al unir Mi energía contigo Sentirás que hasta entonces Recién eres mujer ¿Sabes por qué? Porque soy de la tierra Del chivo y la tortura Depredador Seré tu depredador Depredador Seré tu depredador Seré caballo que pasta En tus cándidos jardines Masticaré los jazmines Masticaré la flor Depredador Seré tu depredador Depredador Seré tu depredador Yo sería felino hambriento Tú sería frágil gacela Que se entreguen la carrera Al tenaz perseguidor ¿Puedo ver? Depredador Soy chupaflor Depredador Salante Yo voy pa'lante Depredador Vivo el amor Vivo el amor De los ríos De los montes De la luna Y la montaña Depredador Vivo el amor Tepredador ¡Suscríbete al canal!